soy daniel y te doy la bienvenida al canal vamos a hablar sobre mini revólveres y sus muy lindos holster unas hebillas muy interesantes esta hebilla de la north american armas de forma tradicional está construida en aluminio preformado para revólveres de calibre 22 lr y 22 magnum las sujeciones a través de un imán y una palanca de seguridad esta otra por el contrario de estilo recto está hecha más que nada para el porte oculto y la manera de sujetarla es a través de estas dos clavijas y un botón que sujeta desde el cañón del arma liberando este botón se puede guardar o extraer el revólver y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como te podrás imaginar, esto también trae un arma oculta. Evilla de las SS, la evilla en sí es un arma de 4 recámaras. Como puedes ver, tiene las 4 recámaras en una sola pieza de calibre .22 corto. Es un arma de último recurso y se implementó para las fuerzas de la SS en 1943-1944. Más que nada, también una manera de producir un último daño. Seguramente la puedas usar contra los 2 o 3 individuos que te iban a detener y al efectuar los disparos, te iban a ejecutar. De esta manera se preparaban para su final los integrantes de las SS de ese momento. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjanos un pulgar para arriba, comentarios y suscríbete al canal. Se le clica la campanita para que te recuerde que tenemos un nuevo video. Todas las semanas. Tratamos de que sean los días sábados. A veces se nos pasa. Y tenemos todos los miércoles, de 21 a 22 horas, a través de YouTube y Facebook, una transmisión en vivo, un directo en simultáneo, para que hagamos juntos, a través del chat, y si quieres participar en el escenario, un video que quedará para toda la semana y todos los amigos en YouTube. Lo repito, pulgar para arriba, like, sugerencias, comentarios. Eso va a hacer que nos mantengamos en una buena posición por unos días más y otras personas puedan tener acceso a tan linda y buena información. Te espero en pocos días más.